Si quiere, puede ver cómo trabajamos acá para que vea que los pollos no están envenenados. Ah, sí, interesante. A ver, a ver. Quiero ver el proceso. Venga, acompáñenme por acá. Acá agarramos y seleccionamos al pollo que más esté listo para morir el día de hoy. Por ejemplo, él. Se llama Pablo. ¡Hola, Pablo! ¿Dónde te sentaste, Pablo, hijo de la gran periquí? Después lo traemos a esta sala. Es la sala feliz, donde pasan sus últimos momentos de vida. Bueno. Creo que está ocupado. Ponemos su música favorita. Vamos a hacer que tengan sexo. Seguí poniendo la música. ¿Está en una orgía? Creo que sí. Y ahora nos llevamos al otro post, obviamente. Lo llevamos y ahora sí va a poder morir en paz. ¿Qué? Escuchar esto sin imagen es bastante turbio. Estoy perdiendo la infancia, ¿eh? Llega el momento. Cuando usted quiera, señor. A ver, cuando rompa, cuando rompa. Pero... ¡Toma por culo, pollito! ¡Qué estoy escuchando! Venga, venga. Ahora vamos a la cocina. Buenas. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Hay que lavarlo primero. ¡Pollito en rebajo! ¡Qué rico! ¿Lo lavamos? ¿Qué coño estoy escuchando? Le querían decir a usted que no había control de higiene aquí. Mira eso, anda. ¿Quién lava el pollo? Él.